Escándalo, Leo, ¿qué pasó? More Real lleva a juicio a la revista Pronto. Sí, así es. A ver, al parecer, según su letrado, el doctor Chipola, Morena Real se vio afectada por una foto que salió en la tapa de la última revista Pronto, que también la tenemos para ver con la imagen... Ahí estamos viendo la revista. Bueno, la imagen de la polémica es esta imagen que está acá, que tiene que ver con Morena Real caminando por las playas de Punta del Este junto a su novia. Ahí estamos viendo gran trabajo de producción ahí, sumeando la imagen. ¿Qué le molestó a ella? Le molestó la imagen, primero dice que se vio afectada porque sufrió bullying, mucha gente hizo comentarios sobre su estado físico, lamentable, porque la gente a esta altura de partido tiene que hacer ese tipo de comentarios. Ella se cuida bastante con algunas publicaciones, sube fotos en ropa interior, en Maya y una ahora también en Leopardo. Claro, ella cuida mucho su tema estético, está muy pendiente de eso, recordemos que ella se hizo una cirugía al respecto. Ella se hizo la operación. Claro, el baipas gástrico y desde ahí a la fecha cuida muchas imágenes, se muestra, trata de mantenerse. Para evitar siempre, en realidad se tiene que mostrar como quiera, básicamente. Totalmente. Pasa que tiene que cambiar mucho eso porque la gente es muy mala leche en las redes sociales y hace comentarios pocos felices y parte de eso es lo que afectó. Exactamente. Y esta etapa de pronto ella se vio afectada por la imagen, dice que no considera que eligieron la mejor. Para la gente que no sabe, uno que hizo trabajo en revistas, cuando uno hace guardia, esto se hace una guardia en la playa y se hace muy lejos, no es que están al lado de Morena, están casi en la zona de Carpas y con un buen foco sacan la imagen. Y no siempre. A determinadas figuras las cuidan, a ella no. Las cuidan, por eso. Y no sacan una foto. Hacen un seriado, digo, cuando vos sacás fotos, sacás entre 20 a 30 fotos y después vas eligiendo. Por ahí podrían haber elegido una mejor o por ahí podrían haber puesto Photoshop. Claro, no la cuidaron, Leo. Lo cierto es que no la cuidaron, lo mismo ha sido con Susana. Así que el share, la justicia es una pena porque son muy amigos la gente de pronto. Pero pasa esto en la farándula y en la vida misma, ¿no? Gracias, Leo. Por nada. Gracias.